Mmm, yeah, yeah, yeah Mmm, yeah, yeah, yeah Mmm, yeah, yeah, yeah Mmm, yeah, yeah, yeah Quiero que te suba encima de mí, yeah, 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 yeah Porque tú me estás bailando así, yeah, yeah, yeah Del cielo cae dinero encima de ti, yeah, yeah, yeah Parece un agua, se arrepende a mí, yeah, 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 yeah Tú, con tantas culpas y yo que ando sin freno Me estás matando lento con tu veneno Pero ya no puedo, pero es que me encanta ese maldito cuero Tú sigues bailando, yo sigo bastando Tú te lo mereces, me lo estoy gozando Tráeme otra botella, pa' ver lo que pasa A ver si esta noche termina en mi casa No quiero que pare lo que estás haciendo Dinero bajando, la nota subiendo Tráeme otra botella, pa' ver lo que pasa A ver si esta noche termina en mi casa A puro sentimiento, mami Esta es la que se baila en el cibao Es así Pegao New Face Llora la guitarra, Lenny Santos El 16 sabe esto Salí de Sirio a gastar dinero El GP es puesto pa'l putero La estoy extrañando, yo ni la quiero Me tiene ambición de maldito cuero No sé cómo caí si sabía de ti Me tiene gastando en el VIP Tú, con tantas culpas y yo que ando sin freno Me estás matando lento con tu veneno Ojalá ya no pueda Pero es que me encanta ese maldito cuero Tú sigue bailando, yo sigo gastando Tú me lo mereces, me lo estoy gozando Tráeme otra botella, pa' ver lo que pasa A ver si esta noche termina en mi casa No quiero que pare lo que estás haciendo Dinero bajando, la nota subiendo Tráeme otra botella, pa' ver lo que pasa A ver si esta noche frenamos en mi casa New Face Men en mi gana A las babies se les canta así República Dominicana y Cuba Lenny Santos Al cover Mr. Black Michelle Casual Julián Oviedo Dímelo Era dímelo Diego Era dímelo pero ¿Qué fue?